muy buenos días aquí nos vinieron a buscar estas preciosas niñas se nos van miren qué bello está ya tiene su gajito aquí en blanco pero si subimos tiene el color morado como les había mostrado aquel día con una flor pero ahorita tiene el racimo y está bien bonito tardan en caer van quedando abren oscuras y van quedando lilas es un color muy bello y aquí está embotonado es un racimo subimos en el otro esqueje en el otro gajo y miren nada más qué bellos están aquí viene color amarillo están embotonados aquí vienen color rojo aquí están sus otro color rojo está embotonado igual miren nada más qué bonito se aprecia los botones subimos del otro lado y miren nada más cómo está cargado de color amarillo bien bonita las bellezas de las flores y subimos del otro gajito y lo mismo está cargado de botones que son blancos y aquí está el botón blanco igual que ya también ya está por por este racimos y si nos vamos por el último gajo pues miren nada más qué bello y racimo de flores rojas aparte que abajo está el racimo de flor morada qué les parece bonito ramo son moradas oscuras y cuando terminan van quedando lilas muy bonitas van quedando de estas hermosas niñas bien bonito está nuestro color amarillo ese es el tono del rojo repollado brotan así con orilla moraditas negras y y y y y y Gracias por ver el video.